El día de ayer, Fuerza Naval suspendió conferencia de prensa en la que informaría sobre las labores de búsqueda y rescate de los 13 tripulantes del langostero Michoana Pepsi. Según el propietario del barco, Eduardo Celedone, hay nuevos elementos y mejor, prefieren concentrarse en la búsqueda del barco. Entonces ellos están enfocando la búsqueda más fuerte el día de hoy, quiero buscar fuertemente el día de hoy y mañana, porque así como aparecieron cosas, tienen que aparecer otros, no sé, indicios del barco. Aparte de esas nazas que están ahí, ¿qué otras cosas, qué otras hallazgos han habido? Bueno, se encontró un cabo de un mecate del barco, se encontró un barril, se encontró un bidón lleno de aceite 50 nuevo que sí era del barco, entonces hay muchas cosas que son del barco. Se presume entonces que el barco se hundió. ¿Y son del barco? Eso es lo que no te puedo decir, Sergio, si se hundió o no se hundió, porque mientras no miremos el barco, no miremos un tripulante, no podemos estar claros de qué es lo que pasó, entonces... ¿Las cosas son del barco, Eduardo? ¿Las cosas de la NASA y el barril? Estas nazas se encontraron en la Bonde Perla. ¿Los callos Perla? Sí, se encontraron en los callos. ¿Estas nazas son del barco, Eduardo? Sí, son del barco. ¿Reconocés esas nazas? Sí, las reconozco porque esas son nazas reparadas y esas nazas las reparamos con Pantay, y una madera que se llama Jocoterreal. Y si ustedes miran, ahí está el Pantay y está el Jocoterreal. Estamos coordinando con la empresa CAF para ver si se mete un barco con 40 busos. Cada buso va con su cayuquero y en un cayuco, pues, entonces para hacer un despliegue agresivo en la zona, en la zona de la última transmisión. ¿Qué han dicho las autoridades? Esperamos que con este despliegue de busos se pueda ver realmente qué fue lo que pasó, porque ya 40 busos cubren un área bastante grande y esperamos tener más noticias. ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Van a continuar los vuelos de los países vecinos y de Nicaragua, además? Esa era una de las características de los mensajes que venía a transmitir más la Fuerza Naval, que no van a cesar con la búsqueda, que esto lo van a ver hasta las últimas consecuencias. El Capitán Olívar me estuvo, a lo personal, pues, ellos estaban manifestando que esta ha sido uno de los mayores despliegues de búsqueda que se ha dado en el país. Los familiares de los marineros están bastante preocupados. ¿Cuál es el mensaje a ellos? Bueno, no es para menos el estar preocupados. Todos estamos preocupados, Sergio. No solo... Todos tenemos ahí pérdida humana muy valiosa. Hay un Capitán. Que no se ha confirmado, no... Mientras yo estoy de la postura, mientras no encuentre rastros del barco o de las personas... Hay esperanzas.